¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en Tomb Raider Bueno, ¿os acordáis que en el último capítulo aquí la liamos parda? O sea, entramos por las malas A tiro limpio Y bueno, hemos encontrado esta habitación después de esto Después de liarla Hemos encontrado la habitación donde hay balas y hay demás Que nos harán falta porque la verdad es que gastamos bastante Bueno, gastamos prácticamente todo lo que teníamos Así que nada, hemos encontrado esta sala, hemos recargado balas Y supongo que tendremos que ir hacia allí, me imagino Ahora lo vamos a probar, primero vamos a mirar esto de aquí Un grupo de asaltantes desconocidos ha atacado la base de la costa Creemos que han llegado los americanos Intentan sabotear nuestras operaciones Las comunicaciones se han visto afectadas en toda la isla Y hemos sufrido numerosas pérdidas Han desaparecido muchos soldados sin dejar rastro El personal restante se dirige al antiguo monasterio Para controlar el fenómeno meteorológico Esperamos encontrar resistencia en el camino Solicitamos refuerzos lo antes posible Esto es un científico, pero... O sea, que llegaron aquí científicos... Americanos Ah, no, que llegaron aquí para investigar Vale, 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 vale Eh, bueno, imagino que será... Eh, balas Perfecto Nos harán falta, ya os digo, porque... Ahí vamos a recargar todas las armas Vale, lo tengo todo El arco... Ojo, eh Mucho ojo con el arco, eh Lo llevo siempre encendido Porque así como tira el napalm ese Si hay alguien... Vale, vale Menos mal que me lo he cargado, eh Menos mal que me lo he cargado Venga, asoma Venga, asoma Venga, asoma Vale Se acabó la luz Aquí vienes Menos mal Estos son peligrosos, eh Esos que vienen son peligrosos, eh Vale De momento A corta distancia la que va bien es el Es este arma, es el que va bien ¿Qué pasa? Ya se está preparando Acumiendo Hay una inclusa Abajo, abajo, abajo Vale Tío, es que vienen por todos lados, tío Vale Lo que os decía A corta distancia El arma que va bien es esta Déjate de historias Vamos a recoger Vale, nos ha dado balas No viene nadie Muy bien Piezas que no se nos falta para modificar Esto lo tengo a tope Para modificar las armas que hacen falta las piezas esas Vamos por aquí No me digas, tío No, me molaría tenerlo No Vale, fuera Otro menos Está quemando, tío Pero ¿cómo es posible? Vale, otro menos Este es mi arma de franco tirador Pero, tío O sea, es napalmos, tío ¿Cómo no? ¿Cómo no te quemas? Más a los bestias, tío ¿Vamos? Sí, señor Llegamos Vale, cogemoslo aquí Quizás De escopeta encontradas ¿Dónde? Lo siento saltar Pero no sé dónde está Vale Vale Alá, fuera Como me han puesto, eh En un momento Ojo, eh Me han puesto bien, eh Me han puesto fino, fino, fino Si para la música Quiere decir que No hay peña a la vista Vale Vale Cuidado Alex ¿Pero en qué lío Te has metido esta vez? Siempre está liando, tío El Alex Balas Muy bien Vamos a quemar esto Que nos dan Bonificación de puntos Perfecto Muy bien Pues hemos llegado hasta arriba Pero ahora no sé Porque esto Claro, esto es lo que he intentado antes Coger Sí, pero Necesito Necesito un arma O algo, ¿no? Necesitaba algo Para tirar esto abajo Vamos por aquí Supongo que luego tendremos que huir Supongo que luego tendremos que huir Y ya tendremos el aparatejo que necesitamos Para... Para poder tirar eso abajo En la fecha pone Mei D6 Eso es 1873 Una cara está gastada Como si la hubiesen frotado mucho Muy bien Si, una frotada y todo lo que tu quieras Es simplemente un objeto Un coleccionable Vale Yo creo que Volveremos por aquí seguro Porque tiene toda la pinta No tengo aún la herramienta para tirar esto abajo Que hará que rompa este suelo seguro Vamos, es que lo veo Porque Porque Necesito una herramienta ahí para eso Vamos a mejorar la escopeta Que nos han dado, recordamos Un puntito Para mejorar la escopeta Vamos a ver Equipo Vale Escopeta Teníamos un punto para mejorarla ¿Cuál era? Cartuchos lo tengo Culata envuelta Cartuchos incendiarios Ciclo más rápido Entre disparos Que aumenta la ganancia de tiro Esta es buena Vale Yo creo que Si Culata colchada Mira la estabilidad No sería No sería mala idea Esta Venga Es que Son las armas que más utilizo Vale Lo tenemos todo ya Vamos a ver Aquí hay algo Lara tiene razón Aquí está pasando algo raro De narices El fenómeno natural Que hace que el tiempo Se vuelva loco La base de investigación militar La reina del sol Y una secta de charados Cualquiera diría Que esto es un montaje ¿Hay cámaras de televisión Ocultas en los árboles? Debo reconocer Que tengo un miedo Que te cagas No dejo de hacer gracias Para disimularlo Y creo que estoy poniendo A reyes de los nervios Tengo que hacer algo útil Porque si no Me voy a volver loco Ojalá me pareciese a Lara Me tiene Flipado No solo es inteligente También es una tía muy dura Si Antes ya pasaba de mí Ahora no te quiero ni contar Pero Igual puedo hacer algo Para llamar su atención Y ese algo es Perderte Que te tenga que ir a buscar ¿No? Está clarísimo Vale Aquí no hay nada ¿No? Aquí no hay nada Vamos al barco ¿Qué está pasando? Joder Con esto Vosotros Cuando terminéis con esto Preparad esa mercancía Para transportarla Es que me va a ver Me va a ver seguro Vaya bicharraco ¿No? Cuidado Ese es el arma Que necesito Ese es el arma que necesito Ahí abajo ¿Puedes abrir esto Y ayudarme a salir? Habla con los cerrajeros Estamos ocupados Aquí arriba Vamos Igual hay algo bueno dentro Pídalo Tenemos cosas que hacer Es que tenemos que esperar Porque Ayúdame a salir Joder Está bien Está bien Primero matamos a este Uf La hemos liado La hemos liado La hemos liado Joder ¿Qué es lo que pasa? Joder ¿Dol? 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 ¡Dol! ¡Dol! Ahora vas a ver Cómo se nazca esta ratita ¡Dol! 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 Voy a atraparte Ratita Pero, tío, o sea, le he metido tres balas ya de estas, ¿eh? ¡Uf! ¡Tú eres la que ha matado a Vladimir! ¿Te ha gustado esto? ¡Uf! ¡Toma, hombre! ¡Lol, tío, pero... ¡Pero tío, ¿qué pasa? La cámara se ha vuelto vaca. ¡Uf! ¡Ya! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Ostá! ¡Nooo! ¡No! ¡Madre mía, vaya bicho! ¡Ah! ¡Mierda, deja de moverte! ¡Ah! ¡Y ahora voy a matarte! Si claro, seguro ¡Calla! ¡Cállate! ¡No te muevas! ¡Vale, tío! ¡Pero vaya guantazo! Ahora no fallo, ¿eh? ¡He fallado! Pero, tío, si le... ¡Ahora sí que no fallo! ¡Toma, hombre! ¡Uf! ¡Madre mía, el tío! ¡Loco, eh! ¡Pero loco, loco! ¡Uf! Era un mal que hemos conseguido salir Es que no era ni medio normal, tío Que me he metido lo menos tres balas proyectiles de esos lanzagranadas, ¿sabes? ¡Vale! Tira de objetos pesados en puestos en cuerdas con la herramienta de ascenso ¡Vale! ¡Ya he tirado! ¡Vale! Vale, esto ya es otra cosa Vale, pues supongo que tenemos que ir por ahí Vale, arma de... Arma de corta distancia Aquí estoy otra vez Está destrozado el barco, ¿eh? Por eso Es que me he vuelto Han pasado tantas cosas Creo que hasta cierto punto tengo que darle las gracias a Lara por este trabajo Siempre ha creído en mí Para los académicos de la universidad hacer películas era absurdo Solo me veían como a una americana distraída que busca problemas con la cámara Pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas no les viene mal un poco de agitación en sus vidas Y en el fondo Lara quería desmelenarse algunas veces Solo necesita un poco de ayuda para desatar su lado salvaje Hemos vivido tantas aventuras juntas En ese viaje de mochileras a Bulgaria Tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas Y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro Lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? Tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable Lara con su cuaderno y yo con mi cámara Otra aventura de locos Pues no ha salido del todo bien la aventura, ¿eh? ¿Y el resto de la legislación? ¿Aquí hay que incógnita? Sí, algo que he encontrado a bordo en el agua No ha volvido aquí al barco El barco está empezando a unirse Igual es que el barco de la gente se moverá allá abajo Uy, yo ya no lo he visto Pues si no quieres moverte te va a dar Ah, vale, ya ha muerto Ya ha muerto, vale 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 Corta distancia Escopeta Vale, para atrás no hay nada Vale ¿Estás aquí? Lara, aquí abajo Aquí abajo, bonde Vamos ¿Dónde estás? Alec, ¿eres tú? Lara, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy atrapado aquí No pinta nada bien La puerta está bloqueada Pero puedo despejar el camino con este gancho Aguanta un momento, ¿vale? Voy a sacarte de ahí Vale Date prisa Ah, vale Perfecto Mierda Raíl está bloqueado Si logro subir ahí arriba Quizá pueda soltarlo Vale Vale A ver Tengo que subir ahí No, aquí A ver Hay que subir en esta parte ¿No me imagino? Dios ¿Cómo subo ahí arriba? Si no hay nada para subir ¿Por dónde puedo subir? A ver A ver Vale Vale Vale, vale Vale, vale Ahora sí Ahora sí puedo subir ¿No? Vale Siento haberte metido en este Espíritu Por aquí Estaba pensando cuando vine hasta aquí Pensaba que podía ser una estrella de película de acción ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tanto de estrellas de cine Estoy muy mal Vale Lo tengo Vale 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 Voy a sacarte de ahí Enseguida Vale A ver Llega hasta el final O sea que Ah, vale, 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 vale Vale Tírate aquí Y ahí hay un bloqueo O sea ahora Vamos así Perfecto Y ahora tiro por aquí Y ahora tiro de aquí Perfecto Alex Tienes las herramientas Vaya, por fin te impresiono Vamos a sacar de aquí Oh, perdona Bueno Creo que ya no podré bailar más ¿Qué haces? Nos vas a matar No saldré vivo de esta gara Coge las herramientas No me iré sin ti No todos los días Alguien como yo puede ser un héroe ¿En serio? Lo tengo en cuenta Toma Ahora Me van a matar Me van a matar Pero no si no me va a matar No seем No se Si es que, claro, te metes ahí solo, pues, como eres. ¡Puedo dejar morir a nadie más! ¡Pues le como mola eso! ¡Puedo dejar más! ¡Puedo dejar! ¡Como mola! ¡Puedo dejarme! ¡Puedo dejar! Dale Como mola el aparatejo Ahora si Ahí esta el arco Y como os he dicho Agujero en el suelo Jodernos de bitácora Tras meses de excavaciones Hemos obtenido información Sobre las corrientes climáticas Que asolan la isla Hemos hallado la tumba De un importante general Del periodo Kamakura En la excavación de la costa Este hallazgo Es la pieza que faltaba Del rompecabezas Y al fin nos permitirá Controlar las tormentas Las excavaciones de las ruinas Han alertado y enfurecido A los Oni Tenemos que ir A la cámara ritual del monasterio Allí Nos espera la derrota O el fracaso ¿En serio? ¿Ruinas en la antigua base? Controlar las tormentas Necesito respuestas Primero enciende la luz Primero enciende la luz A ver, por aquí no hay nada Por aquí tampoco Y por allí tampoco Imagino que serán las puertas Efectivamente 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 Muy bien Eh... Una cuerda imagino Mira Tengo lleno Y por aquí Como me meto en otra cueva de esas Me voy a cabrear No, por aquí es por donde he venido Ahora sí Esto es un tiempo sujo No se ve bien la fecha Pero en Japón hicieron muchos A mediados del siglo XIX Tiene que haber Siempre por las esquinas Hay que ir dándole la vuelta a los objetos Para ver A ver Tiene que haber Algo En algún lado Tiene que haber algo Cosa que me parece que Lo vamos a dejar Sí, porque No Lo dejamos Ay, una plantita Mira Qué bien A ver A dónde me puedo enganchar Allí Ahí, perfecto Lo saltamos Y con la herramienta De Batman Vale, ya puedo ir Vale Imagino que se va por ahí Una planta ¿Hemos cogido esta planta antes? No Vale Venga Por aquí Vamos Vamos Lara Bueno Pues hemos conseguido salir Pero Playa del Numbragio La reina del sol Envejece Y pronto elegirá A su sucesora Me temo A su lado Y como una muñeca Me peina Y me pone Su ropa preferida La situación Me resulta muy incómoda Y lo que es Aún peor No deja de mirarme Como si Estuviese mirando Su propio reflejo En el espejo Uy, que hay otra chica Otra chica que reina del sol Algo por aquí Vamos para arriba Este lugar es una trampa mortal Por eso es el lugar perfecto Para que se escondan los prisioneros Si han ido hasta allí Seguramente ya estén muertos Vale, uno menos Vale, uno menos En la olla Perfecto Hay un campamento aquí Sí Venga Vamos a ver Qué tenemos ¡Epa! Habilidades Vamos A ver Imaginidades de luchadora Matar al esquivar No 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 Aquí está la esquiva Son más cerrada De alguna Ok Vale Vale Cazadora Vale Cazadora ¿Hace más ropa para conseguir más recompensas? No 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 Podemos coger nada No 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 Tampoco nos vamos a decantar por esta matar al esquivar para esquivar y F cuando se muestre en pantalla para matar enemigos sin caso ya soy experta muy bien cuando te sientas aquí se guarda automáticamente y seguimos la aventura venga vamos bueno voy por aquí anda que he durado mucho vale venga por aquí hostia pero es que no me puedo enganchar de ninguna de las maneras o que volvemos a intentarlo a la tercera mala vencida dicen perfecto vale perfecto ahí hay algo que brilla vamos a ir a por ello vamos a ir a por ello ¿qué? ¡Lara! cuando oímos la explosión pensamos... Alex ha muerto Alex ha muerto aún estaba en el barco parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano entonces no te acerques mucho vamos a comer ¿vale? esos cabrones no se han dejado ver pero pueden aparecer en cualquier momento si al final tengo que morir aquí no será mi hambre estómago lleno las penas son menos por fin un poco de optimismo en cuanto Reyes repare la lancha volveremos rápidamente a la civilización de con una gran historia que contar vaya historia ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimico podemos sacar la lancha con marea alta no no podemos no empieces con eso otra vez Lara Lara no es la única que cree que estamos atrapados puede que Matías esté loco pero lo tenía muy claro lo vi en su mirada cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jimico Dios, me parece una locura pero este lugar es de locos las tormentas no son normales tenemos que aceptar eso tienes razón cuando la tormenta alcanzó al Endurance sentí algo tenebroso algo vivo este lugar está maldito ¿a dónde vas? hay unas ruinas bajo la base de los acantilados dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas tengo que averiguar qué han descubierto en cuanto estemos listos nos iremos aunque no hayas vuelto no pienso irme sin ti joder, la negrita, no vea me deja tirado a la de nada, eh y esto que brilla, ¿qué es? vale, es la luz tengo que ir allí un jabalí ¿qué te parece? ¿qué te parece? vale, por aquí muy bien, pues esta es la entrada a la base bueno, pues por aquí se escala a la base de investigación subiremos arriba del todo pero eso será en el siguiente capítulo porque si no se me alarga mucho el vídeo así que nada espero que os haya gustado este capítulo ha muerto ha muerto el pobre chaval que estaba enamorado de Lara ¿se ve? pobrecito es que la verdad es que cada vez que se le acerca alguno muere, acaba muriendo, macho yo no lo entiendo Lara, yo no sé qué haces, eh pues bueno chicos espero que os haya gustado el capítulo espero que el juego os esté gustando y nada nos vemos en el siguiente capítulo dadle like, favoritos si os ha gustado que eso ayuda un montón y nos vemos en la siguiente hasta la próxima hasta luego despídete Sara Sara digo yo hasta luego despídete Lara adiós mi super arco he he